...siempre atentos a la escucha, siempre atentos a respetar las diferentes formas de pensar y las leyes de manifestaciones. Las puertas de la Secretaría de Gobernación que ya están abiertas para derogar con todos, pero la aplicación de la ley en el pueblo es una constante en todos los aspectos. En el tema de...